No, ¿qué onda con este? Pensé que éramos amigos, o sea, ¿por qué harías eso? Y también el hecho de saber que no quieres en tu vida a alguien así, ¿sabes? Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y hoy estoy con un invitado hermosísimo, Luisito Comunica. Qué bello, qué hermoso estar aquí. Dayana ya me está dando Fernet. Ya le estoy dando Fernet. Qué rico, qué rico. Es que no podía faltar. Es como mi cuarto en la noche. Es como verdad. Si digo incoherencias, culpo al Fernet. Estamos estrenando una sección que se llama Explorando Talentos. ¿Cómo te sentís? Explorándote, explorando todo. Me encanta. Explorarme es de mis actividades favoritas en la vida. Esa. Me suelo palpar, suelo pensar mucho. Muy bien. Sí. De arriba a abajo, enterísima. Totalmente, sí. Acá lo vamos a explorar y vamos a explorar todas las capacidades de Luisito. Quiero empezar preguntándote porque nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, ya nos conocemos desde hace rato. Vos diste como un giro muy importante, ¿no? De tu contenido, como que empezaste a hacer viajes mostrando realidades. Que te fue muy bien, tenés un éxito muy grande. Sí, gracias. No, pues la verdad sí ha estado chido, ha estado divertido. Pues, ¿qué será mi Day? La verdad yo creo que, digo, como a todos nos pasa, como que empiezas a tener seguidores. Sí. Te invitan de viaje a ciertos lugares. Sí. Y ahí fue cuando yo dije, ah, pues puedo empezar a grabar esto. Qué lindo. Y cuando menos lo esperé, se hizo como un estilo de vida. A ver, este año claramente no, pero... Claro. ¿Y este año cómo lo resolviste? Toda esa exploración. Pues mira, justo ha sido una época de exploración. Como tú bien lo dices, porque no sé, yo en mi mente ya estaba definido como, pues, el brother que viaja, ¿no? El carnal que va de viaje. Exactamente. Y yo decía, pues la gente me sigue por eso. Entonces, llegó la pandemia y fue como chino, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? Pero la verdad es que me dio una oportunidad de explorar otro tipo de contenido. Sí. Entonces, empecé a hacer en mi canal porque, a ver, a mí la verdad me encanta ser youtuber, o sea, me fascina. Sí. Me encanta. Pero la verdad es que, pues, como que dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Me puse a ver qué tipo de contenido estaba como de moda, que estaba divertido. Entonces, hice como secciones en mi canal. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, la verdad, de lo que estoy como dándole y que la verdad ha pegado bien a la gente. A mí me encanta, tenés el podcast también, que está buenísimo. Sí, tengo el podcast, hago videos de tecnología ahora. Sí, que vi el último del celular. Que comparabas. De todo, o sea, la verdad, y la gente lo ha recibido bonito. Entonces, ha sido una oportunidad, como tú dices, para explorarme. Y eso está bonito. Aparte, está bueno porque innovaste, mostraste de otra manera. No es como, bueno, como decís, el men que viaja. No, puedo hacer un montón de cosas más. Exactamente. De todo. Lo que sea, puedo usar boinas mañana si quiero y... Y te van a quedar perfectas. Y tal vez lo haga bien. ¿Alguna vez te pasó que planeaste un viaje y justo te pasó algo acá que dijiste, no, no quiero, tengo que viajar. Y justo te pasó como algo y tuviste que ir igual o lo suspendiste? ¿Por qué estás constantemente en viaje? Eso es duro, la verdad, sí es bien duro cuando, como bien lo dices, cuando ya haces de viajar algo como profesional. Y cotidiano. Y cotidiano, ajá. Que de repente, la neta, sí, te da flojera un poco el proceso de los aeropuertos. Exacto. Y luego si dices, híjole, sí quiero ir a este lugar o nada más lo estoy haciendo como porque tengo que grabar, ¿sabes? Sí, claro. Pero no se vuelve, o sea, nunca se vuelve aburrido porque estás constantemente... Sí, aburrido no, ¿eh? Yo diría que aburrido no. Y te digo, ¿te animás a actuar? Sí, obvio. ¿Te animás? No hay memes, me animo a lo que quieras. O sea, saben que me encanta actuar y vamos a hacerlo actuar para explorar todos sus potenciales. Claro que sí. Vamos a verlo. Luisín, en una hora nos vienen a buscar. Luis, tenés el tripié... Luis, Luis, la maleta tenés que preparar. Nos tenemos que ir, nos vienen a buscar en media hora. La concha de tu madre. Luis, tenés el celo prendi... ¡Es joda! ¿Segués durmiendo? Dale, Luis, dale, que en cinco viene, que en cinco viene, que en cinco viene. Dale, dale, agarrote la maleta, hace algo. Vamos a perder el vuelo. Ya, cálmate, cálmate, ya. Nunca he perdido un vuelo, nunca. Sí. Let's go. No, no, nos vinieron a buscar. Ay, nos vinieron a buscar. No, no, perdimos el vuelo. Tranquila. Yo soy el máster de los vuelos. Nunca he perdido uno. Vámonos, se los hace tarde. Ay, qué hijo de puta. Sos una persona generosa. Ok, sí. O sea, lo sos. Sí, creo que sí soy noble, creo, creo. Sí, aparte sos muy buena onda, nunca perdiste esa esencia, va. Por lo menos yo te conozco hace muchos años y siempre sos como la misma persona linda, es como con buena vibra. Y te quiero preguntar, bueno, ¿le regalaste una casa a tu mamá? Eran las escrituras. Sí. Yo llorisqueé medio con ese video. Lindo, la verdad, lindo, lindo. Sí, tengo que admitir que medio llorisqueé con ese video. ¿Cómo era tu infancia? ¿Te regalaban cosas? ¿No tenías muchos regalos? ¿Jugabas con juguetes? ¿Tocabas el piano, no? Sí, 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 sí. ¿Pero te gustaban los juguetes? Sí, totalmente. Sí. Yo jugaba mucho con, no sé si ubiques estos que llaman Max Steel. Sí, 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 los tengo, los tengo. Porque yo estoy produciendo un canal que se llama Die Stories, donde mostramos las realidades que hay de todo tipo. Y quiero que reaccionemos a un video de juguetes medio extraños, medio raros. ¡Órale, órale! Y quiero que me digas a quién se los regalarías. ¡Órale! Vamos a ver el primero de todos. Jar Jar Binks. Se trata de un molesto personaje que tiene varios juguetes a su nombre, pero ninguno tan incómodo como este. Hablamos de la chupeta de Jar Jar Binks. ¡Ah, qué horror! Con la cara del personaje. Aparte lo chupás. ¡Qué pavor! O sea, ¿le chupas la lengua? Sí, sí, sí. ¿Lo besas? ¡Ah, qué horror! O sea, tienes que darle beso francés al Jar Jar Binks. No, no, no. O sea, tienes que meter tú... Y yo te digo, si te lo dan, y yo te tuviera que decir, ¿a quién se lo regalarías? Ajá, o sea, ¿a quién se lo regalo? Sí. O sea, tal vez a mí mismo. Te voy a chuparlo. Sí, o sea, está cool. Es un juguete extraño. A ver, si yo te lo regalo, decís, qué buen regalo me hizo Day. La verdad, sí. No mames, claro. Bueno, ya sé cómo quedar bien con Luisito. Ahí está. Regálame dulces que tenga que chupar es la lengua. La lengua. Claro. Bueno, vamos a ir al otro juguete. Juguete número 5. A ver. Uno de los juguetes más deseados por todos los niños de nuestra generación son los conocidos como shapeshifters. Claro que sí, tuve de esos. Como si fuera un Transformer. Transformer. Este juguete tenía una particularidad bastante... ¿Ese se parece a vos? Un poco. ¿Qué se parece a vos? Luisita. Sí, se parece a vos. Y este juguete le hacía justicia de una manera... ¡Ah, cabrón! ¿Qué carajo? Pero aparte... Le sale como... ¡Ah, cabrón! Un tremendo cañonazo. ¿Pero qué? Qué fatal. ¿A quién se le ocurrió? ¿Pero a quién se le ocurrió eso? Que de repente pongan un coso ahí... Eso no está bien. Eso está fatal. Eso está mal. Es que sí, es raro. Hoy en día demandarían durísimo a quien hizo ese juguete. Sí. Durísimo, ¿no? Seguro. Sí, está fuerte. Está gráfico. Está gráfico. Que aparte lanza ese coso. Y si yo te digo, vengo con ese, te digo, Luisita, tengo un regalito para vos, vengo con el coso ese que lanza, ¿a quién se lo daría? ¿A quién se lo daría? O sea, yo creo que se lo daría a... ¿Quién disfrutaría de eso? Yo creo que, por ejemplo, mi hermano aprecia mucho esas reliquias de juguetes, ¿eh? ¿Sí? O sea, de que él guarda sus Transformers de chiquito y todo, ¿eh? Yo creo que le podría gustar. Pues tal vez a él le gustaría ese. Aparte, a mi hermano le encanta el nepe, entonces yo creo que... ¿Qué? Yo creo que ese también le gustaría. Le va a gustar. Bueno, vamos a dárselo al hermano que va a disfrutar de este Transformer un poco... Claro que sí. Particular. Y el último de todos, que viene con un botón, que al accionarlo... Ah, carol. Se hace sus chairas, mi brother. ¡No! ¿Quién aprueba estas cosas? Porque para... o sea, se fabricaron millones, me gusta pensar. O sea, nadie en la oficina dijo, disculpe, licenciado. Claro. Como que eso está un poco extraño. Como que parece otra cosa. Mira, qué locura, ¿eh? Porque ponte a pensar, en la época de la mayoría de estos juguetes, pues... O sea, no es como que la gente tenía una voz para poder expresarse así masivamente. Ahorita, al día uno, se haría un escándalo en las redes, ¿no? Sí. Vos que estás trabajando en redes hace mucho tiempo, supongo que habrás tenido amigos, ¿no? Que te hiciste en las redes. Claro, claro, claro. Sí. Y alguna vez te pasó de que después del tiempo te demostró que no era como pensabas o te desilusionaste de alguien. Sí, claro. Siempre, pues, sucede, ¿no? Que de repente... A mí me pasa mucho. Yo, la verdad, la mayoría de mis amistades las hago por internet. No sé tú. O sea, yo la mayoría de mis amistades las echo por internet. O sea, obviamente sí pasa mucho que conoces a alguien como por redes. Sí. Y crees que podrían hacer conexión. Sí. Y ya los conoces en persona y dices, ah, no, esta persona por ahí no va, ¿no? Sí. Pasa, sí, sí, pasa, sí, pasa. Me ha pasado mucho. ¿Y si te han desilusionado? Con un amigo, ahí te va la historia. O sea, esta persona muy cercana a mí, la aprecio mucho. Sí. Es transexual, ¿no? Entonces, pues, vaya, yo tenía un amigo y de la nada un día se volvió loco y le empezó a como a bulear en redes por ser transexual, le empezó a tirar hate, se empezó a burlar. Sí, sí, feo. Horrible. Feo, 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 la verdad. O sea, que ahí para que veas sí me desilusioné. O sea, que sí dije, ¿qué pasó aquí? No, ¿qué onda con este? Pensé que éramos amigos. O sea, ¿por qué harías eso? Y también el hecho de saber que no quieres en tu vida a alguien así, alguien que piensa así, ¿sabes? No, claro que no. Que piensa que puede burlarse de alguien por ser distinto. O sea, pues, para nada. Está horrible, ¿no? Habla ya de cómo es la persona. Exactamente. Sí, entonces, esa vez me desilusioné, por ejemplo, ¿eh? Y varias veces pasa eso, que tú crees que te estás llevando bien con alguien y de repente haces ciertos comentarios que igual y no te encantan por su manera de pensar. ¿Y qué haces en esas circunstancias? ¿Te alejás? ¿Preferís tomar distancia? ¿O le decís, che, qué onda, hiciste esto? No, yo la verdad tengo el mal hábito. O sea, siento que debería ser más directo. Sí. Pero sí tengo la mala costumbre de no saber decir las cosas. Ok. Como que te acoso, como que no sabes cómo enfrentar eso. Como que no sé y muchas veces siento que mi mente me dice, no vale la pena. Ok. Como que no vale la pena hacer un confrontamiento aquí. Y quería preguntarte algo sobre los aviones. Vos viajaste un millón de veces. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez tuviste alguna situación fea con alguien o algo que recuerdes incómodo de algún avión o algún vuelo raro? Sí, 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 totalmente. Evidentemente, me estoy acordando de una anécdota. Pues una vez, a ver, simplemente fue una anécdota chistosa. Sí. Ponte, yo tengo un amigo con el que hubo un periodo que viajaba seguido. O sea, como cada mes, cada dos meses viajábamos juntos. Y este amigo, ponte que él es hiperactivo, ¿no? Sí. Entonces, para tranquilizarse, él tiene que tomar unas pastillas. Ok. Es como, es algo médico, no sé. Ajá, sí, sí. Entonces, el brother, pues, se echó sus drogas. Pero lo que pasa es que cuando él se echa sus drogas, se duerme de una manera... Murió. Muere, o sea, de verdad. Y ronca. Pero feo, así feo, feo, feo. Para mi fortuna, el brother estaba sentado como a dos hileras de mí. O sea, nos había tocado sentados separados, ¿no? Sí. Pero la persona junto a la que él le tocó, como que vio que estábamos juntos y no paraba de roncar el carnal. Entonces, todo el vuelo, el brother que estaba junto al... Llegaba a joderme a mí. Y me decía, tu amigo, no deja de roncar. Y yo, pues, no sé. Y ni siquiera compartíamos idioma, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues, no sé, amigo, no sé qué hacer. Y el güey se emputaba. Igual estabas ahí. Sí, no, y por más que empujamos a mi amigo, el brother muerto. Muerto. Muerto moco para dormir caballo. ¿Qué se tomó? Sí, no sé, no sé qué tome. Yo quiero esas pastillas para dormir como él. Sí, 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 yo también, pero ¿quién tomó? ¿Quién sabe qué tome? ¿Quién sabe qué tome? Cuando despertó, ¿se lo dijiste? Pues, o sea, sí, sí se lo dije, pero le da risa porque él sabe qué hace esas cosas. Porque dice, bueno, muero. Porque se muere. Y nada más se ríe. Vamos a actuar nuevamente. Vamos. Ah, vamos a actuar otra vez. Vamos a divertirnos un poquitito. Veámoslo. Oh, qué nervios, ¿no? ¿Nunca te ves hoy en un avión? No, en realidad sí, pero ¿cómo viajás seguido? No me hables, por favor. Te odio. Tienes pulgas. Discúlpame. Discúlpame, ¿cómo pongo una película acá? Así para distraerse. Va, gracias. ¿Cómo es el hijo de puta del perro? No, es una mierda. ¿O la viste la película? No sé, ¿qué me estás hablando? La película, la del perro. ¿Qué te ríes? Señorita, sáquela. Sáquela. Pero para compartirlo. Ay, qué viejo. Señorita. Acá, 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 acá. Va, gracias, gracias, gracias. Ese es mío. Me va a pegar el COVID, señorita. No, 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 esto es que... Época. ¿Por qué nadie tiene cubrebocas en este avión, señorita? Que molestan la gente, ¿no? Joden, joden, joden. Pinche gente. Vamos a hacer una dinámica ahora, donde yo les dije por Instagram a mis seguidores que me den su WhatsApp, su número de teléfono, para que nosotros los llamemos y ellos van a tener que adivinar qué harías vos en una situación extrema. Ok, extrema. Me gusta, me gusta. ¿Crees que la gente puede llegar a conocerte? A saber qué harías. Yo creo que sí, soy una persona muy predecible. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver qué dicen. Vamos a hacer una llamada telefónica. Órale, qué chido. Vamos a hacer una llamada. Me encanta. A ver si nos atiende Paula. Podríamos hacerle videollamada a Paula Colombia. Pues... Ah, está Paula. ¿Hola? Hola. Oh, hola. Hola. ¿Paula? Ay, hola. ¿Cómo estás? Wow, mira. No, sigo sin creerlo. ¿En serio? Estamos acá con Luisito. Hola, Paula. Ay, no puedo creerlo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Paula, ¿podemos cambiar a video o no? ¿Quieres que hagamos una videollamada? ¿Te animás? Hola, Paula. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Paulita? Dai, tengo que decirte genial la canción. O sea, muy buena. Ay, mi hermosa. Muchísimas gracias. Me alegro que te haya gustado la canción. Muchas gracias. ¿Te animás a jugar con nosotros? ¿Se hace? ¿Sí? Órale, hagámoslo. De una, de una. De una. Luisito está entrando a su casa lo más tranquilo. Ese fin de semana no iba a estar en su casa porque tenía mucho trabajo, pero se cancelaron sus responsabilidades y llega antes de lo previsto, ¿no? A la casa. Pero cuando llega, entra cansado a su habitación y ve a su novia con otro tipo en la cama. ¿Qué hace Luisito? Opción uno, lo saca patadas. Opción dos, ya está todo dicho, ¿no? Sí, ya lo acabo de ver. Está todo dicho. Ya está todo dicho. Los invita a que se vayan. Opción tres, se une a la fiesta porque obviamente hay que vivir la vida, ¿no? ¿Qué crees que haría Luisito en esa situación? Yo estoy entre dos. La dos o la tres. Sí, sí. Entre esas dos porque la tercera pues más o menos se listó entre las redes sociales de ellos, dentro de Luisito y la novia, que son como muy relajados y como muy tranquilos, tienen mucha confianza. Entonces, de pronto la tercera. Y, pero tenés que jugártela por una. ¿Qué crees que haría Luisito? ¿Cuál es la buena? Cuenta y cincuenta, de serio. Tenés que decidir, tenés que decidir. La tres, ven, ven, ponla a ti. Pau dice que se le une a la fiesta total lo importante es vivir la vida. Eso es lo que decís. Por diez mil dólares. ¿Qué haría Luisito? Pues yo creo que, pues sí, tal vez sí. Sí, tal vez. No estoy segurísimo, pero tal vez sí la tres. La tres, te unís a la fiesta. Estoy contigo, Paula. Estoy contigo. Tres, Paula. Tal vez, tal vez me uniría, tal vez. Pero no desestimás esa posibilidad. No se descarta, no se descarta. Muy bien, pa' ganaste. ¿De dónde sos? De Colombia. Colombia. Villa Vicencio. Bueno, un saludo para todo Colombia. Le mandamos un beso enorme. Todos los cracks de por allá. Y sí te adivinó, ¿eh? Adivinó. Mira, qué situación. Sí te conoces. Qué situación tan desafortunada. Pero te lo tomaste bastante bien, ¿eh? Te lo tomaste con Fernet. Con Fernet se toma la vida. Y vamos a llamar a otra persona más de estas que nos dejaron su numerito. Hola, Shell. Somos Diana y Luisito. Ya lo sé. Los conozco bien, sus voces. ¿Te animás a jugar con Luisillo y conmigo? Sí. Vamos a ver cuánto conoces a Luisito. Es una época donde el mundo está muy alocado. Un país en particular está viviendo una situación muy difícil. Y Luisito decide ir y mostrar todo con su cámara, mostrar toda la situación. De pronto, cuando llega al aeropuerto, ve que todo está aún peor de lo que imaginó. Te le informan que el ingreso al país es muy arriesgado y que obviamente va por su propia cuenta. Pero ya se lo advierten, ¿no? Luisito, opción A. Ingresa igual, agarra fuerte su cámara, quiere poder mostrar todo sin importar nada más, se prepara para lo peor, pero lo quiere grabar. Opción 2. Tiene hambre, va a comer algo al aeropuerto, a probar cómo es la comida del país y luego piensa mejor lo que hace. Opción 3. La persona de migraciones del aeropuerto está esperando una respuesta porque le dijo, mire que es muy complejo la situación. Así que él decide no entrar al país, comprar un vuelo de regreso y obviamente contarle a todos sus seguidores la situación, lo que pasó, migraciones, cómo está y mostrar todo a su canal. Pero a la burger, escapar. Pero escapa, ¿no? ¿Qué hace Luisillo en esa situación en este país muy complicado, no? Conociéndolo a él, la verdad es que se arriesga mucho por todo, por todo lo que dice en sus videos, él se arriesga mucho. Así que, pero si dice que hay asesinatos y todo eso, siento que sería la C. No entra. Opción C, por 10 mil dólares. Chell, a ver Luisito, ¿qué haría Luisito en esa situación? Yo creo que sí lo que dice Chell, ¿eh? ¿Sí? Porque una cosa es grabar y enseñar algo interesante, pero si están matando a gente así a la orden del día, la neta no. Y creo que puedes informar lo suficiente, como dice Chell, muy bien Chell, sí. Muy bien Chell. Sí. Bien. Chell, te mandamos un abrazo enorme, gracias por participar. Muchas gracias por su llamada. Ay no. Ven, ven, es a ti Chell, a ti. Que los amo mucho. Ay, gracias Genia. Y ahí estamos. Chell, te conocen, ¿eh? Me conoció bien Chell, ¿eh? Me conoció muy bien. ¿Te conoces? Porque sí, la verdad, sí. A ver, no hay que arriesgarse de nada, es que te pasa. No, y aparte... No es para tanto, no es para tanto. Digo, tu cuerpo, tu vida es tu herramienta. Exactamente. Y siempre uno puede contar, mostrar lo que está sucediendo sin tener que ir a mameterse ahí en la boca del lobo. La mera verdad. Vamos a llamar a Mau, a ver si Mau tiene... A ver el Mau, ¿eh? Mau RG1. Exacto. Sí, lo mismo pensé, lo mismo pensé. A ver, sí. Hola. Hola, Mau. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te animás a jugar con nosotros? Sí, obvio. Luisito está muy enamorado, muy enamorado. Hace tiempo, ¿no? Todo parece estar muy bien, pero de pronto ella empieza como a desconfiar, ¿no? A sentir inseguridad, se empieza a sentir mal. Y le dice que por favor necesita que él se aleje de todas las redes por un tiempo. Luisito, se aleja de sus canales y sus redes por un tiempo total, el amor es lo primero. Cedo completamente. Completamente. Dos, le dice que es su trabajo y aquello es una locura, que no puede dejar todo a esta altura de su vida. Tres, le dice que si no hay confianza, no hay nada. Que cree que la relación así no puede seguir y prefiere terminar esa relación tóxica. A la burger. No, porque al fin y al cabo él... Adiós. Por descarte, voy a decir, yo creo que es a la tres. ¿Cómo? Luisito, díganos. Díganos. Pues mira, es que sí, estoy contigo mau, pero tal vez si fuera ya varias veces que se repite el incidente. Ajá, claro, no tan drástico. Ajá, pero si es la primera vez que surge el incidente, yo creo que optaría por la B, como que le explicaría que pues no mames, que eso no va a pasar. Vamos, sí, vamos a hablarlo, vamos a platicarlo y a ver si se puede arreglar. Pero tipo, si ya pasó unas tres veces y de plano no cambia, pues yo creo que ahí sí, lo que dice el buen Mau, a la burger. A la burger, entonces sería la dos. Sí, dos. Opción dos, bueno Mau, perdiste. Diez dólares por el caño Mau. No, bueno Mau, pero muchas gracias por participar, gracias por estar. Nada, que los quiero mucho. Ah. Tú, nosotros también y Mau. Nosotros también. Eres un genio Mau, un genio. Gracias, a ustedes más. Me encanta, me encanta tu dios, Luisito. Gracias Mau, gracias Capo. Qué agradable Mau, qué agradable. Porque él mismo siento que iba a dar, que iba a intuir eso, así como de, como que sí, pero no es tan drástico. Sí, creo que él hasta quiso decir más la otra que la de chau por todo. Iba por ahí la cosa, sí. Pero está, bueno, está bien, igual yo coincido con lo que decís vos. Tal vez no a la primera, pero si persiste, está como difícil. Sí, persiste a la burger. Vamos con una preguntilla, porque bueno, el programa se llama Explorando Talentos y me gustaría preguntarte, tenés de todo, haces de todo, pero ¿cuál crees que es tu mayor talento? ¿Mi mayor talento en la vida? Sí, el mayor talento de todos. Yo creo que es, mi talento, si así podría llamarle, es que sé sacarle lo positivo a las situaciones. Es verdad. O sea, como que creo que eso es lo que hago bien, o sea, como que ya sea alguien que llega a mi vida, ya sea una oportunidad, ya sea una cosa desafortunada, como que siento que tengo esa habilidad de sacarle lo positivo. Sí, siempre hay algo que encontraste y dices, bueno, por lo menos valió la pena por esto. Exactamente. Muy bien, muy buena respuesta. Sí, creo que es eso, creo que es eso, sí. Muy buena respuesta. Y la última pregunta, un poco más profunda para terminar de conocerte. A ver, a ver, a ver, a ver, me late. ¿Qué pensás que hay después de la vida? ¿No? ¿Se termina la vida y pensás que hay algo más o todo termina ahí? Es hasta dura, ¿eh? Yo creo, la verdad, que todo termina. Todo termina, que no hay nada más allá, por ejemplo. No, yo creo que sí, todo bye, ¿eh? O sea, somos un ser vio en este planeta, en eso, boom, ya no tienes vida, ya no estás. Ya, boom. Bye, desapareciste. Sí, ¿y crees en algún ser superior o no? Me gusta pensar que existe, sí, me gusta pensar que sí, pero digo, como en todo hay que verlo de dos maneras, como que a ver, a mí me gustaría pensar y me gustaría saber que sí hay algo más y todo chido, pero a su vez sí nos percibo a todos, a los humanos, a los animales, a todos. Es como un simple ente que está periódicamente en el mundo y se va. Sí, como todo un ciclo, ¿no? Un ciclo, somos un ciclo. Exacto. Nacemos, adiós, nacemos, adiós. Chao, y ahí sigue, ¿no? Pero su rumbado. Ahora sigue, pero tú ya no eres parte de él. Exacto. Bueno, Luisito, me encantó tenerte acá. Ay, me, me encantó mucho más, bye. Me encantó, me encantó compartir con vos. Hicimos un podcast hermoso, su canal. Sí, brutal, la verdad, brutal, ¿eh? En Cortinas, que está buenísimo, que lo tienen que ir a ver, que está muy bueno también. La verdad es que me encantó compartir este momentiño contigo. Obviamente, si quieres decir algo, tus redes también, lo que quieras. Claro, digo, ya saben, obviamente, en mis redes y... Pero digo, sobre todo, yo vine aquí porque me interesaba platicar contigo, Dai. Ay, a mí también, me encantó. Qué gusto verte, qué placer, de verdad, y saludar a tu audiencia. Más que nada, yo vine para eso y para divertirme, ¿sabes? Claro que sí. Pásala bonito, echarme un Fernet en buena compañía, ¿por qué no? Hermosa, la pasamos muy lindo. Siempre es muy lindo verte. Lindísimo, lindísimo. Le dejamos acá nuestras redes, pasen por su podcast, que está buenísimo, en Cortinas, que la rompen. Quedó bueno, quedó bueno. A mí me gusta mucho también lo que está haciendo. Así que, bueno, saben que los amo un montón y nos vemos en el próximo programa. Bye. Adiós. 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 Ay, como que uno le arrancaste, saca, ¿no? Mi hija de la chingada, tómalese. Se está pudriendo, cabrón. Uy. ¿Qué?